y vamos a ver tenemos a me parece que aero va a jugar con donkey kong, vamos a ver vamos a donkey kong con ike, sera que saca a ike o sera que saca a a wolf y comenzamos este encuentro chicos, vemos como empieza en pokémon stadium 2 tenemos un wolf bastante sorpresivo por parte de mane, yo no lo he visto jugar con wolf pero aero no se quiere quedar atrás, su donkey es muy fuerte, es muy impredecible y a veces tiene unos kill potential muy locos vemos como en cuestión de porcentaje wolf va tomando la desventaja en ese 89% situación de edgeguarding, wolf consigue regresar pero no es suficiente sin embargo aero intenta hacerle un back throw que casi lo elimina, segundo back throw, bakker lo persigue y termina con el stock a mi se me hace que ese wolf debe cambiarse a ike porque si no, no trae rápidamente, donkey kong empieza a tener un poquito de space, 84%, vamos a ver si consigue un poquito de ventaja con su 100% se viene ahí el graph cancel y wolf le hace un side B conectandolo y enviandolo hacia arriba de la plataforma de manera muy, muy imbécil la verdad es que ese side B de wolf a mi se me hace muy roto pero rápidamente aero empieza a absorber bastante porcentaje de daño al parecer, este muchacho se empieza a acostumbrar back throw por parte de aero que le hace un follow up a neutral B cargado que no conecta vemos ahí como wolf empieza a spamear su pinche láser culero perdón que hable así muchachos es que yo odio a wolf porque se me hace un personaje muy roto back throw por parte de donkey kong en el edge terminando con el stock de wolf empezando a tomar la ventaja en este encuentro donkey kong que está en 113, 14, 125% le costó ese graph por parte de wolf wolf empieza a querer tener un poquito de presión en el edge pero donkey kong rápidamente empieza a verse en una situación complicada por la cantidad de rage que tiene le lee el recovery y mucha desventaja por parte de wolf, 72% así consiga eliminar el stock y considero que está en una situación de desventaja consigue regresar a la plataforma donkey kong quiere regresar al medio del stage y lo consigue empujando poco a poco a wolf pero wolf no se queda atrás le hace un backer y consigue hacer el cross up para eliminar el stock pues como aquí wolf empieza a jugarle muy paciente tiene que espaciarlo de manera correcta para poder sacar toda la ventaja posible como en este momento lo estamos viendo se viene el, lo mata un air dodge que le hace un follow up a spike muy leve pero que consigue consolidar este primer encuentro de pari saludo Cindy que estés muy bien y ojala puedas regresar a las cruz pueden llegar a las cruz chicos las cruz se ponen muy padres se pone muy muy interesante todo este todo este desmadre muy divertido la verdad vamos a este segundo encuentro vamos a ver si estos personajes cambian o se quedan parece que se van a quedar y comenzamos este segundo encuentro vemos como hay un cambio town and city bastantes plataformas a ver si son suficientes para que aero pueda hacer su cometido se viene el air dodge que elimina a wolf como la vez pasada es el air dodge de la muerte ya sabemos que en este juego cualquier air dodge debajo de la plataforma es extremadamente peligroso casi ningún personaje consigue regresar después de eso pero efectivamente Manning empieza a tener desventaja de este encuentro vamos a ver si consigue eliminarle el primer stock situación de edgeguardian en la parte izquierda del escenario por parte de wolf hacia donkey kong no consigue regresar le elimina el stock con un spike al momento de regresar wolf teniendo toda la ventaja donkey kong de dos stocks vamos a ver si es suficiente para que Manning pueda hacer el comeback pero Donkey Kong se ve en aprientos por parte de todos los aéreos que están tirando wolf tiene un ataque aéreo muy pesado que rápidamente puede elevar a diferentes porcentajes pero aero no se queda atrás empieza a jugar un poquito de paciencia pero no consigue sacar toda la ventaja provecho de toda la ventaja que tiene Manning le empieza a jugar muy tranquilo situación de edgeguardian donkey kong colgado regresa a la plataforma cazado por el backer de wolf que quiere conectar pero no es suficiente lo tira fuera del stage no es suficiente para terminar con el stock se mete situación el escenario stage pack y gana el encuentro aéreo 1 a 1 bueno juego muy interesante tenemos aquí personas expectando este encuentro bastante loco que tenemos al parecer se van a ir joshis a island vamos a ver si hay algún cambio por parte de manning al parecer no si se va a seguir con wolf y empezamos este tercer encuentro con estos muchachos tenemos a como hay mucha presión por parte de donkey kong ya tiene a wolf en 70 90% intenta el spike que no conecta se queda colgado pero no es suficiente quiere regresar bastantes grabs por parte de donkey kong para poder eliminar a wolf pero no ha sido posible todavía lo tiene en 140% no entiendo como donkey kong puede llegar a ser un personaje que no mate otro grab que no 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 consigue eliminar el stock siguiente grab que ahora si consigue eliminar el stock de wolf empezando a tener la desventaja de este encuentro vamos a ver si es suficiente para que aero se inspire para poder ganar este este match vemos backheads por parte de donkey kong que no conectan pero a un shield grab por parte de wolf que castiga rápidamente que a kate es que kate no tiene ni siquiera consola vemos como ahí ehh donkey kong empieza a tener ventaja 87% hacia wolf wolf ehh no sabe por donde le están cayendo los madrazos throw por parte de donkey kong no deja regresar a la plataforma wolf rápidamente regresa a la plataforma wolf con un roll y se empiezan a ver ahí los backers efectivamente se viene el backer por parte de wolf eliminando el stock de donkey kong y vemos aquí como si hay un 126% de daño por parte de wolf y donkey termina con el stock de unos de un smash sorpresivo y manes empieza a ver en aprietos ya que si terminan con este encuentro ganando aero se va al losers bracket yo no creo que quiera eso side b por parte de wolf después del graph eliminando a donkey kong mandándolo con un spike directamente al infierno 13% situación pareja para ambos jugadores tienen un stock 14-25 14 donkey kong 21 donkey kong se va hasta el 33 rápidamente donkey kong lo alcanza con un par de tilts y vemos como wolf no quiere quedarse atrás empieza su aereo al combo game que rápidamente donkey kong empieza a leer 68-81 se empiezan a ver las situaciones peligrosas vamos a ver quien empieza a start off stage que el primero es wolf regresa de manera segura la plataforma donkey no quiere dejarlo regresar y al parecer ese air dodge elimina a mane al parecer el air dodge aquí es el roto el que hace air dodge pierde 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 Gracias.